La Fiscalía logró medida de aseguramiento para ocho mujeres trans que presuntamente se dedicaban al hurto de celulares en el sector del poblado de Medellín. Las procesadas ofrecían supuestos servicios sexuales para distraer a sus víctimas y luego robarlos. En imágenes suministradas por la Fiscalía se ve la forma en la que operaban las mujeres trans. Luego de manera sorpresiva les tocaban sus partes íntimas para distraerlas. Mientras tanto otros integrantes de la organización se apoderaban de las pertenencias que las víctimas llevaban en sus bolsillos y se las rotaban entre ellos hasta desaparecer del lugar. La mayoría de víctimas hurtadas por el grupo de las ocho trans eran extranjeros. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la estructura de apoyo entre octubre de 2020 y mayo de este año, las procesadas habrían hurtado a por lo menos 19 personas. Se les imputaron los cargos de concierto para delinquir, uso de menores para la comisión de delitos y hurto calificado y agravado. Las procesadas no aceptaron los cargos.